Si desea convertir a su institución en un lugar de preparación para un mundo globalizado, formar personal y estudiantes competentes globalmente para beneficio de su país, ser un lugar de movilidad nacional e internacional de personal y estudiantes, mejorar la calidad, el estatus y la imagen institucional, y satisfacer las demandas del sector público, privado y social, C3 es el sistema de internacionalización integral institucional de acceso abierto que ofrece un camino claro para alcanzar estos objetivos. C3 es el resultado de investigación extensiva en el campo de la internacionalización integral, pruebas piloto y el apoyo de expertos. En C3 usamos el término internacionalización integral institucional y lo definimos como el proceso institucional, sistemático y sustentable de integrar una dimensión internacional e intercultural en el etos y las funciones sustantivas de una institución educativa, acorde con el ambiente internacional, intercultural y global actual, trascendiendo la noción tradicional de cooperación internacional y la movilidad física de individuos. La dimensión internacional reconoce asuntos internacionales y globales, además de países extranjeros, mientras que la dimensión intercultural reconoce a la diversidad étnica y cultural del ambiente internacional, nacional, regional y local. El sistema C3 tiene los siguientes componentes. Sensibilización y profesionalización. Pláticas y talleres en video para conocer más sobre la internacionalización integral institucional, sus beneficios, cómo empezar y avanzar. Diagnóstico institucional y de la comunidad. Talleres profesionalizantes FODA, estudio de egresados y estudio de empleadores. Planeación estratégica. Uso del marco para la internacionalización integral de CCID. Creación de un perfil base institucional de internacionalización integral. Creación de un plan estratégico de internacionalización integral institucional. Trabajo colaborativo entre instituciones. Cohortes institucionales de trabajo colaborativo en temas específicos de la internacionalización integral. Reconocimiento. Certificación de dominio de idiomas extranjeros de estudiantes y personal. Reconocimiento de competencias globales desarrolladas en estudiantes y personal. Reconocimiento de los avances institucionales en áreas específicas de la internacionalización integral institucional. Si desea conocer más sobre cómo implementar C3 en su institución, le invitamos a visitar nuestra página usmexfusion.org y tendrá acceso a los videos y materiales que le apoyarán para avanzar en la internacionalización integral institucional. Gracias por su atención.